Tuluá hasta el momento lleva un reporte que supera los 300 casos de COVID-19 en el municipio. Semanas atrás se encendió la alarma por una masificación de casos positivos que se dieron en el centro penitenciario de la ciudad, específicamente en el centro de reclusión para mujeres. Se reportó una persona fallecida y 129 que se recuperaban del coronavirus. Gracias a la labor de las entidades de la salud, en el momento ya se encuentran solo 20 personas activas vigentes con COVID-19 en el centro penitenciario de la ciudad. De otro lado, por la reactivación que se realizará en diferentes sectores de la economía del municipio, el secretario de Salud hace el llamado a la comunidad tulueña a continuar con los debidos cuidados de mantener los protocolos de bioseguridad, ya que los últimos casos que se han venido reportando en la villa de Céspedes pertenecen a los tulueños y según lo que relata John Jairo Aguirre Castaño, secretario de Salud Municipal, es que la mayoría de casos pertenecen a familias donde 3 o 4 personas de un mismo hogar resultan contagiados.